Nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril del 18. Eso, borrón y cuenta nueva, y vamos adelante, queridos hermanos nicaragüenses. Esa fue la promesa de Daniel Ortega durante el acto de autoproclamación como presidente y legítimo por cinco años más, junto con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, ambos juramentados por el Consejo Electoral bajo control sandinista. La ceremonia estuvo marcada por el aislamiento internacional, el debilitamiento de la base política del partido en el poder y las sanciones contra el régimen luego de las votaciones sin garantías democráticas y tras el encarcelamiento de los principales aspirantes presidenciales. Ortega prometió alcanzar el nivel de crecimiento económico que el país tenía antes de 2018 y no se refirió a la demanda nacional de suspensión del Estado policial y la liberación de los más de 160 presos políticos que mantiene en las cárceles. En cambio, llamó presos políticos a los estadounidenses detenidos que se tomaron el Capitolio en enero de 2021. Las víctimas y familiares de víctimas de la represión estatal y defensores de derechos humanos rechazaron la propuesta de borrón y cuenta nueva que hizo Daniel Ortega durante su autoinvestidura ilegítima, que calificaron como un anzuelo político. Él quiere que nosotros hagamos borrón y cuenta nueva. ¿Acaso él nos va a devolver a nuestros hijos? ¿Acaso se nos va a olvidar que hubo una masacre desde abril? Eso nunca se nos va a olvidar a un pueblo. Sin reconocer los errores del pasado, no hay cómo construir una efectiva democracia, expresó Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, señaló que con su mensaje, Ortega quiere reafirmar su impunidad ante la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. La Unión Europea sancionó este 10 de enero a siete altos funcionarios del régimen. Luis Ángel Montenegro, superintendente de bancos, Naima Díaz, directora de Telcor, y tres magistrados del Poder Electoral, Lumberto Campbell, Brenda Rocha y Cairo Amador, así como los hijos y asesores de Ortega, Laureano y Camila Ortega Murillo. El Consejo de la Unión Europea indicó que los sancionados son responsables de graves violaciones de derechos humanos, el apoyo a elecciones fraudulentas y el socavamiento de la democracia. Pocas horas después, Estados Unidos también sancionó, por las mismas razones, a seis funcionarios orteguistas, la ministra de Defensa, Rosa Barahona, el jefe de Estado Mayor del Ejército, Bayardo Rodríguez, Bayardo Pulido, general de brigada y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social Militar, a la directora general de Telcor, Naima Díaz, a Celina Delgado, directora general adjunta de Telcor, y a Ramón Calderón Bindel, general retirado presidente de la Junta Directiva de Eniminas. Argentina condenó enérgicamente la presencia en la toma de posesión de Daniel Ortega del iraní Mohsen Rezai, uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que dejó 85 muertos en Buenos Aires y después de 28 años sigue en la impunidad. Mohsen Rezai es vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán y actualmente tiene alerta roja de Interpol, por lo que debería ser detenido en el exterior. En cambio, fue invitado de honor de Ortega. 24 horas después del escándalo, Ortega sostuvo un encuentro privado con Rezai, del que no trascendió los motivos específicos. Pero la vicepresidenta Rosario Murillo mencionó un acuerdo de cooperación, mientras que el funcionario iraní atribuyó la reunión a un respaldo político para vencer al imperialismo norteamericano. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, pidió a la Organización de Estados Americanos la aplicación del artículo 21 al régimen Ortega Murillo para suspenderlo, tras su renuencia al diálogo y a la visita de una misión de alto nivel establecida en la más reciente resolución de la entidad interamericana que condena la deriva autoritaria de Ortega. Después de casi un mes de que se hizo la última gestión, no ha respondido y más bien le dio como un portazo en las narices a la OEA avanzando hacia el quinto mandato. Ahí parece que ya hay que dar el paso siguiente, que es avanzar hacia la aplicación del artículo 21. Para la exmandataria costarricense, el régimen de Ortega y Murillo solo dejará el poder si se siente asfixiado y piensa que para ello se necesitan más sanciones aplicadas a individuos leales al régimen y hacia instituciones clave como el Ejército y el Banco Central. También plantea la revisión de Nicaragua en el CAFTA, particularmente de los sectores en que existen inversiones fuertes de la familia presidencial y de sus aliados. El próximo miércoles 19 de enero sesiona el Consejo Permanente de la OEA en que se espera conocer el informe de su secretario general, Luis Almagro, sobre sus gestiones diplomáticas con el régimen de Daniel Ortega, que hasta ahora ha rechazado de forma rotunda un acercamiento para resolver la crisis nicaragüense a través del diálogo. La OEA deberá decidir si continúa estos esfuerzos o convoca a la aplicación del artículo 21 de la Carta Interamericana para suspender a Nicaragua, pero para ello debe contar con 24 votos de sus países miembros. Es la encrucijada en la que se encuentra la Organización Interamericana sobre cómo actuar ante la deriva autoritaria de Daniel Ortega. El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo que mientras no haya una mayoría en el Consejo Permanente ni en la Asamblea General de la OEA que proponga y sostenga una línea estricta de repudio contra la dictadura, será imposible que el rol de esta organización sea determinante. El régimen orteguista, por su lado, anunció su salida de la OEA el 19 de noviembre pasado, un proceso que debe culminar en dos años a partir de esa fecha. Nicaragua es el país de América con el mayor subregistro de muertes por la COVID-19 en relación con las cifras que reconoce el Ministerio de Salud. Según una estimación hecha por The Economist, en el país hay entre 10.000 y 30.000 fallecidos, una cifra 137 veces superior a las 218 muertes que se admiten oficialmente. Los países que le siguen en este porcentaje de subregistro son Haití y Venezuela. Entre finales de diciembre y los primeros días de enero se registra un leve incremento de contagios de COVID-19 confirmados mediante test de antígenos y otros casos sospechosos por sintomatología. Reportaron fuentes médicas privadas que dijeron se trata de cuadros leves de la enfermedad. Estos nuevos casos en Nicaragua coinciden con la llegada de la nueva variante Omicron que ha disparado los contagios en África, Europa, Estados Unidos y otros países vecinos. En el Istmo, Costa Rica, Panamá y Guatemala ya reportaron la presencia de Omicron. Nicaragua no ha informado sobre la búsqueda de esta variante, pero la OPS dijo que el país tiene la capacidad para identificarla. Médicos independientes aseguran que ya han visto pacientes sospechosos de haber sido contagiados con esta variante. Los teléfonos móviles de periodistas y defensores de derechos humanos en El Salvador han sido espiados con el programa israelí Pegasus, según un peritaje realizado por dos organizaciones internacionales y validado por Amnistía Internacional. Este programa de vigilancia manipula y se apropia de toda la actividad de un teléfono inteligente. Es de la empresa israelí NSO Group, que ha declarado que solo vende el software de espionaje a gobiernos, bajo la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. 22 miembros de El Faro fueron intervenidos con Pegasus, 226 veces entre 2020 y 2021. El gobierno de Nayib Bukele ha acosado y atacado constantemente al diario digital, que a través de investigaciones periodísticas ha revelado negociaciones clandestinas entre el Ejecutivo salvadoreño y las pandillas del país, así como otros casos de corrupción del gobierno. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.